¿Qué es la producción de Wacol Corporation? Wacol Corporation fue fundada en Japón en 1949 y ha crecido hasta convertirse en una empresa global como una marca de ropa íntima de alto nivel. Nuestra producción se basa en telas de muy alta calidad. Esto requiere una ingeniería muy especial. Andamos buscando un incremento en la producción entre un 20 y un 30%. Andamos buscando también una máquina que pudiera cortar piezas pequeñas de hasta un centímetro de espesor con materiales que fueran elásticos. Y andamos buscando también cómo ahorrar material, que es bien importante para nosotros. Y andamos buscando la última tecnología en el mercado. Por eso nos acercamos a Lectra. Ya veníamos desarrollando con Lectra una relación por más de nueve años y nos había ofrecido un excelente servicio. O sea que nuestra primera opción fue Lectra. Las recomendaciones de Lectra fue primero analizar nuestros procesos. A raíz de eso decidimos hacer dos auditorías. Una auditoría de maquinarias y una auditoría de nuestros procesos. Como consecuencia de estas auditorías surge Lean Project. La implementación del proyecto Lean se basaba en tres etapas. La primera etapa era la mejora de la efectividad de los equipos actuales. La segunda etapa mejora en los consumos de materia prima. Y la tercera etapa fue eficientizar el flujo de los materiales o de la materia prima. Yo me siento altamente impresionado porque en nuestro salón de corte verás que todo ha cambiado. Tenemos un flujo continuo, tenemos un pooling en vez de un push que existía en el pasado. Nuestra tasa de salida ha mejorado un 20%, permitiéndonos absorber nuevos negocios sin tener que incrementar la jornada laboral. O sea que estamos produciendo más con los mismos recursos. Los ahorros en material hemos pronosticado entre un 2 y un 3% por la reducción entre las distancias entre un patrón y otro. Ya tú tienes un proceso más limpio, más claro, más organizado, donde tú tienes una tasa de salida mejorada. Un proceso donde te permite a ti enfrentar nuevos retos. La producción que realizábamos en procesos manuales fue movida a procesos más automatizados con nuestra nueva máquina. El personal que realizaba dicha labor fue relocalizado en otras áreas donde podían agregar más valor. Está elevar la moral de la gente, puede lograr las metas con mayor facilidad. Esto ayuda a que el personal se sienta más cómodo trabajando con nosotros. La implementación de nuevos procesos y nueva tecnología ha ayudado grandemente a ser más eficientes y eficaces en la introducción de nuevos modelos. Esto también contribuyó directamente a la mejora de la calidad y los tiempos de entrega a nuestros clientes. Nuestra compañía está en constante crecimiento. La implementación de este proyecto ha apoyado el crecimiento que estamos experimentando hoy en día. Yo veo un futuro bien, bien prometedor.